Tras los lamentables hechos ocurridos en Tlahuelilpan, y da algo, el olor a gasolina y la labor de búsqueda no cesan, pues hasta los pedazos más pequeños de piel brindar un poco de luz a quienes no hayan consuelo por la pérdida. Pese a las advertencias de autoridades por la posible contaminación de la escena y porque aún se considera peligrosa la zona, los habitantes se abren paso en el lugar de la tragedia e ingresaron al lugar de la explosión para buscar sus familiares desaparecidos o al menos un rastro de ellos. Algunos critican a los profesionales en el área por el tiempo que tardan en examinar el lugar y con gritos de desesperación piden que los dejen entrar, pues consideran que Ando es justo que los dejen al margen siendo que ellos lo podrían hacer mejor. El Universal recogió la historia de Dana, una joven que busca restos de su prima y su novio, y que señala que los peritos dejaron evidencia sin recoger, siendo que desde aretes hasta pedazos de piel podrían ser la diferencia entre saber o no algo de sus seres queridos. Nos metimos porque no recogieron todo, los peritos nos dieron unas bolsas para echar los restos, pero después se fueron. Dijeron que uno se quedaba y los demás volverían después pero no hay nadie. Dana comentó que, al igual que casi 200 personas, en su pesada búsqueda entre las cenizas revueltas con la tierra halló un hueso, un pedazo de piel, aretes, diademas, una suela de zapato. Con información de Twitter, el Universal, la Neta Noticias y el Heraldo de México Fotografía Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.